¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Hola, soy Nieves Marqués y hoy os voy a hablar de un impresionante software. Su nombre es LiveView. Y con LiveView lo que puedes hacer es algo impresionante. Con LiveView lo que puedes hacer es transcribir el texto que hay dentro de los vídeos, los puedes transcribir y los puedes traducir. Es un software que lo puedes instalar tanto en PC como en Mac. Y es un software que está muy bien construido porque aparte de hacer esto, lo que puedes hacer es el vídeo que tú has creado lo puedes subir directamente a YouTube o a Facebook como un vídeo en vivo. Los vídeos que puedes utilizar, pues puedes utilizar tus propios vídeos que tienes en tu disco duro. Cogiendo una URL de Facebook puedes descargar ese vídeo y utilizarlo. O bien puedes hacer una búsqueda dentro de los vídeos que tienen licencia Creative Commons. Puedes elegir estos vídeos y puedes utilizarlos. Con LiveView puedes llegar a una audiencia a escala mundial. ¿Por qué? Porque no necesitas saber hablar otros idiomas. Con LiveView cualquier vídeo, como por ejemplo este que estás viendo ahora mismo, se puede traducir en múltiples idiomas. También lo que hace es crearte los subtítulos. Con lo que también vas a llegar a una audiencia que a lo mejor no le interesa escuchar los vídeos, sino que solamente le interesa la información. Mucha gente en vídeos de YouTube y en vídeos de Facebook, por ejemplo, deciden ver estos vídeos sin sonido. Con lo cual las personas que tengan la capacidad de leer tus subtítulos, van a poder disfrutar de tus vídeos. Espero que esta información te resulte útil, porque para mí es un software muy interesante. Yo utilizo casi a diario un software llamado Revoisely. Es de los mismos desarrolladores. Puedo hacer algo parecido a LibView, pero LibView va mucho más allá. Con LibView, aparte de poder hacer estos vídeos con subtítulos y de poder traducirlos, los puedo subir a Facebook y a YouTube con el solo clic de un botón. Otra de las cosas que es importante y que se me olvidaba comentar, es que dentro del software, aparte de los subtítulos, el propio software puede generar lo que se llama Voice Over o Voz en Off. Con lo cual, ahora mismo, si este vídeo yo estoy hablando en español, LibView puede crear este mismo vídeo con una voz en off en otro idioma. Para mí es algo espectacular. Y, sobre todo, el objetivo principal de LibView es hacer que lleguéis a muchísima más audiencia. Como os comentaba antes, yo utilizo mucho este tipo de software. y tengo suscriptores de muchas partes del mundo. Tengo suscriptores de Francia, de Italia, de Portugal, de Brasil, de Dinamarca, y no necesito hablar todos esos idiomas. Gracias a que yo hago mis vídeos en español o en inglés y los traduzco a múltiples idiomas, puedo llegar a una audiencia prácticamente a nivel mundial. Ahora, os voy a explicar cómo funciona LibView y espero que esta información os sea muy útil. Vamos allá. Bueno, ya estoy en mi ordenador y te voy a enseñar cómo LibView funciona. Realmente te vas a quedar muy impresionado. Estamos en el dashboard de LibView, se puede instalar tanto en PC como en Mac y podemos utilizar vídeos de tres formas diferentes. Podemos usar nuestros propios vídeos que están en nuestro propio ordenador, podemos subir un vídeo, descargar un vídeo de YouTube y podemos hacer una búsqueda dentro de los YouTube Created Common Videos. Podemos utilizar vídeos de estas tres formas. A mí me gusta mucho esta parte porque pones tu palabra clave, eliges el vídeo que tú quieres y lo descargas a tu ordenador, lo descargas dentro del software y lo puedes utilizar. Si eliges un vídeo de YouTube, lo único que tienes que hacer es poner ahí la URL y LibView descargará el vídeo para ti, para que lo puedas utilizar. Y esta, pues lo único que tienes que hacer es hacer clic y seleccionar el vídeo que tú quieras dentro de tu ordenador. Con LibView podemos hacer dos cosas. Podemos utilizar el traductor o subir los vídeos tanto a YouTube como a Facebook de forma en vivo. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es elegir el traductor. Aquí lo que tenemos que poner es el nombre de nuestro proyecto. Aquí lo que vamos a hacer es poner el idioma en el que el vídeo está hecho. Le damos a crear proyecto y aquí, ahora mismo, si hacemos clic en vídeo, vamos a poder ajustar el volumen tanto del vídeo que tenemos como de la voice over que vamos a generar. Le vamos a dar aquí, generar subtítulos es lo primero que tenemos que hacer. Nos dice que le va a llevar un tiempo dependiendo de la longitud del vídeo. Le damos a start y lo primero que va a hacer es convertir el vídeo a audio. Va a subir el audio a Google Cloud Storage. Va a crear el text to speech, speech to text. Y ya vamos a tener los subtítulos de nuestro vídeo en el idioma en el que está creado. Lo que podemos hacer es descargar estos subtítulos o lo podemos traducir. Ahora lo vamos a traducir a otro idioma, por ejemplo, Indie. Le vamos a dar start translate y se hace en un momento. Ahora lo que tenemos es nuestro vídeo con subtítulos en Indie. Estos subtítulos se pueden descargar. Elegimos la carpeta donde lo queremos descargar y se descargan en formato SRT. También podemos crear una voz en off. Para ello lo que tenemos que hacer es elegir la plataforma que queramos. Elegir el género de la voz si queremos que sea de hombre o de mujer. Elegir la voz que queremos y la velocidad de la voz. Podemos escuchar con suena. Le damos a ready. Y le damos a generate voice over. Generamos la voz en off en ese idioma que hemos utilizado para la traducción. Es muy rápido. Cerramos. Y automáticamente ya tenemos los subtítulos y la voz en off. Cuando hemos terminado, pues creamos nuestro vídeo. Le damos a render. También podemos subir este vídeo. Y una cosa que es muy importante es que podemos guardar nuestro proyecto para poder utilizarlo en un futuro si queremos modificar alguna cosa. Esto es muy importante. Ahora lo que vamos a ver es la otra característica que os comentaba del live stream. Podemos subir nuestro vídeo como un vídeo en vivo. Vamos a elegir un vídeo. Y ahora vamos a elegir la opción de live streamer. Lo podemos subir tanto a YouTube como a Facebook. Lo que tenemos que hacer aquí. Ahora mismo se nos abre esta interfaz que es muy sencilla. Podemos poner una introducción. Un vídeo de introducción. Y un vídeo después de nuestro vídeo principal. Un intro y un outro. Esto hace que sea mucho más profesional nuestra emisión en vivo. Aquí vamos a elegir esta intro, por ejemplo. Y ahora lo que vamos a hacer es darle a este botón. Y tenemos que elegir una cuenta. O bien YouTube o Facebook. En este caso vamos a elegir YouTube. Vamos a poner el nombre de la cuenta. Y vamos a pegar la clave de stream. De esta forma podremos emitir en vivo. Aquí podemos ajustar el audio bitrate y el vídeo bitrate. Y para conseguir las claves de transmisión. Pues podemos modificar los metadatos. Metadatos del vídeo. Aquí si le damos a stream. Vamos a poder emitir en vivo. ¿Cómo obtenemos el stream key? Pues vamos a YouTube. En la sección de emitir en vivo. Vamos a coger esa clave de stream. Y la vamos a pegar. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es enseñaros. Como se retransmite por Facebook. Aquí lo mismo. Ponemos el nombre de la cuenta. Ponemos la clave de stream. Le damos a aceptar. Y elegimos la cuenta. Y empezamos a transmitir. Como veis funciona perfectamente. Ahora estamos dentro de Facebook. Y en la parte de ir en vivo. De emitir en vivo. Pues cogemos la clave de stream. Es así de sencillo. Como podemos emitir nuestro mensaje. A todo el mundo. Gracias a Livio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!